Y si son faldas, agárrense bien la falda, las palabras del alcalde de la granja que está aquí con nosotros, don Felipe del PIN, ¿cómo está el alcalde? Ahora si estamos en materia, al general Tapio no le gustó, no le gustaron nada sus palabras temprano, cuando las revisamos, ¿mantiene su dicho? A ver, yo cuando digo agárrense los pantalones y la falda, no se lo digo a Gravitero solamente, se lo digo a todos, a las obligaciones, al Estado principalmente, ¿no? Porque esta es una obligación del Estado, lo que pasa en la granja no está ajeno al resto del país, esto pasa en todas las ciudades grandes del país, en los sectores populares, ¿no? Y esa es la realidad, sucede que ahora esto se escapó de las manos, está ya la verdad que desbocado el tema de las armas. Yo estuve con el general Basaletti, 10-11 días antes, en una reunión del STOP, un sistema táctico operativo policial, y el mismo general Basaletti, en presencia del ministro Chadwick, dice, mire, aquí uno de los grandes problemas son las armas y el narcotráfico. Hay armamento afuera y armamento pesado. Y los narcotraficantes, los delincuentes, hoy día no tienen ninguna vergüenza en poder, ¿no es cierto?, manifestarse con todos estos armamentos. Pero es porque se le ha permitido, se ha dejado que esto avance. ¿Quién ha dejado que esto avance? El Estado, mire, en los años 90 cuando comenzó la pandemia, todos sabían que estaba entrando la pasta base, la cocaína, en los distintos sectores de Santiago y de la grande ciudad. Y decían, no, pero es que es una viejita que vende pasta base porque la verdad que no tiene que comer, es pobre, el sistema la ha llevado, no le da pensión. La vieja era una delincuente, se miró para el lado, no se atacó, se dejó crecer, hoy día tiene soldados, tiene mucha plata, tiene recursos, tiene armamento. Y trafican en grandes montos y son narcotraficantes, y esa es la realidad. Y los dejamos avanzar. Y ellos, si esto no lo detenemos, si no lo paramos, pensamos cómo va a ser esto, 20 años más. Colombia, México, Brasil, vamos a llamar al ejército. Esa noche, Carabineros iba a actuar, es lo que me dicen mis vecinos. Y no solamente uno, hay funcionarios municipales que viven en el sector, porque esa población, esa villa, no es una vía complicada. Tiene trabajo, que se levanta temprano y va a trabajar. Eso no son sectores donde hay tráfico en gran escala, no. Alcalde, remontándonos a esa noche. Y eso es lo que le reclamé a Carabineros, que los dejara actuar. Que no hubiese actuado esa noche puntualmente. Es cierto que, primero, resultaron más de 100 casas con balazos. Segundo, que cuando llamaban a Carabineros, el consejo que le dieron a algunas personas de la granja era que durmieran en un piso, si tenía la casa dos pisos, en el primer piso, para evitar la bala loca. A ver, la información que tengo, y tengo de muchas balas que cayeron en los interiores de las casas, de los patios, en los techos, a veces estas balas traspasan el zinc, en el techo. Y a lo mejor alguien le ha dicho, mire, protéjase, busque, digamos, donde guarecerse, busque refugio, a lo mejor debajo de la cama. Porque efectivamente, cuando hay estas balaceras, la gente, los papás, la mamá, colocan a sus niños debajo de las camas. Y eso es real, así se vive, ¿no? Ante esta situación, la gente, obviamente, todos los vecinos, y estamos ya todos cansados, molestos y con temor. Porque ahí no hubo solamente pistolas, no hubo revólveres, hubo rifles de asalto de grueso calibre, que no los tiene Carabineros por lo demás, ¿no? O sea, bombas de ruido que al explotar se escuchaban en Puente Alto, en la Florida, en varias comunas, cortaron la luz. O sea, si esto pasa en Las Condes, ¿usted sabe lo que es? Llegan boinas negras. Llegan en helicóptero las boinas negras, ¿no es cierto? Y esto se desarma en cinco minutos. Pero como son las comunas populares, entonces, no, guardemos, guardemos, guardemos. La segunda noche, la segunda noche, Carabineros actuó. Y la intendenta me decía, mira, alcalde, llevamos siete detenidos. Y los vecinos me decían, no hay fuegos artificiales, pero no hay balazo. ¿Ya? Y los fuegos artificiales terminaron rápidamente. Yo conversé esta tarde con la intendenta, la intendenta andaba sobrevolando Santiago, ¿no? Me mandaron fotos de los drones que tenían ahí instalados, y la verdad es que no pasó nada. Entonces, ¿cómo se entiende que el primer día general no hayan actuado, y que el segundo sí hayan actuado, y hayan logrado disipar estas manifestaciones del funeral? A ver, antes de dar respuesta a tu pregunta, Julita, estimado señor alcalde, Yo voy a representar a los hombres y mujeres de Carabineros de Chile, que tienen bien amarrados los pantalones y las faldas, y me voy a poner de manera virtual el uniforme. Entonces, ¿sabe por qué? ¿Puedo responderle después con todos los elementos que yo tengo? Sí, sí, si no, yo lo voy a hacer de manera muy respetuosa, así que no se lo ocurre. Está bien, te lo digo. Pero, ¿sabe lo que no me gustó? Lo primero es que usted haya menospreciado el trabajo de hombres y mujeres Carabineros de su comuna, de la granja, porque ellos son incluso tan importantes en su gestión de alcalde, que tienen que trabajar de manera coordinada. De acuerdo con el tratamiento que usted les dio a esos hombres y mujeres Carabineros. Creo que las cosas se pueden decir. Se pueden decir de muchas formas, pero siempre con respeto y no atentando contra la dignidad de las personas. Porque detrás de un Carabinero no solamente hay una familia, hay todo un mundo. Los Carabineros salen a la calle y no es un discurso, salen a hacer lo imposible por parar la delincuencia y arriesgan su vida. Dicho eso, paso al segundo tema. Y aquí viene una pregunta, antes de contestarte, Julita. ¿Cuál es su responsabilidad en lo social, dentro de su comuna, en esta situación? ¿Usted piensa que el problema del virtual es solamente policial? ¿Cuál es su responsabilidad social como autoridad en este caso? Contesto, Julita, lo tuyo. Yo creo que eso es una progresión a lo que viene sucediendo, porque la intensidad del primer día fue en un 100%. En el segundo día fue en el tercer día ya, obviamente, que el accionador policial se notó más y fueron cambiando las circunstancias para que Carabineros pudiese utilizar otra estrategia. O sea, se dio el escenario propicio para que pudieran ingresar en el fondo. Exacto, porque ya la intensidad había bajado. Los servicios policiales ya habían, como se dice en la jerga policial, ablandado el primer día a los que estaban utilizando el armamento. Porque sabían que ya el foco estaba sobre esa población. Es por eso que hubo detenidos, es por eso que la gestión policial fue más eficiente. Pero el primer día, señor alcalde, haber metido Carabineros al centro, en este caso, a lo mejor usted estaría conversando conmigo acá. Estaríamos celebrando el funeral de un niño, de una mujer, de gente inocente. Entonces, a veces, a veces, el bien jurídico mayor es el que ordena la estrategia. Y en este caso, era la vida de las personas. Ahora hay un proceso de investigación que vamos a estar muy atentos al resultado de aquí a un par de meses para poder, yo creo, entregarle la respuesta a usted de que esas personas... Yo, general, yo le quiero plantear, señor presidente, Tapia, la verdad que mi intención no es polemizar con Carabineros. Yo no estoy polemizado. Porque no es el tema, la polémica con el general Basaletio, Carabineros. No, no, no va por ahí la situación. Efectivamente, yo hablé desde la molestia. Guardo el mejor o el mayor de los respetos por Carabineros. En mi familia, mi abuelo fue Carabineros. Tíos que fueron Carabineros. Guardo el... ...significado y lo que significa ser Carabineros. ¿Verdad? Pero en este caso, y los Carabineros de la Granja, le quiero decir que le guardo también mucho respeto, porque trabajan en muy malas condiciones. Son 109 Carabineros que hay en la comuna. 109. A lo mejor usted en alguna oportunidad nos podría decir cuántos Carabineros están distribuidos en las distintas comunas del país, porque nunca lo sabemos. Nunca se conoce el número exacto de Carabineros. Por lo tanto, el trabajo que se hace en una comuna peligrosa, la verdad que es bastante... ...con muy pocos recursos. Hay pocos recursos para poder realizar distintas acciones. Usted me pregunta cuál es la responsabilidad mía. Yo siempre digo, nosotros debemos trabajar en la prevención. Para reprimir están ustedes, ¿no? Y la PDI. Y quieren hacer el trabajo investigativo. Pues nosotros generamos todas las acciones de recuperar espacios, de instalar actividades deportivas, recreativas, culturales, música, teatro, danza, para que los niños ocupen y los jóvenes ocupen bien el tiempo libre. Pero, alcalde, ¿usted está consciente que se... Disculpa, con pocos recursos. Porque mi comuna, fíjese que tiene 20.000 millones de pesos en presupuesto. Las Condes tiene 250.000. Providencia tiene 3.500 millones para actividades de prevención. La subsecretaría, ¿sabe cuánto nos entrega a nosotros? 14 millones. Sí, pero eso es recurso económico. Yo estoy hablando de un trato hacia los Carabineros. Bueno, el trato a los Carabineros lo hemos tenido siempre de la mejor manera con todos. Por parte del Estado, sí, inteligencia no se hace. Ahí es un punto que tocamos en la mañana temprano. Si todos saben lo que iba a pasar ese día. Pero déme un segundo, alcalde, alcalde. De verdad, hay que esperar a la subredida. Déme un segundo, yo le encuentro razón. Hay desigualdad en términos de manejo de recursos. Eso imposibilita también el trabajo del propio municipio y de Carabineros. ¿Qué pasa cuando el general Tapera dice, si ustedes están conscientes, que si Carabineros entraba esa noche, podía terminar finalmente y no la terminaba atrás? A ver, quiero su opinión a la vuelta de la pausa comercial. ¿Entienden que si Carabineros intervenía esa misma noche en que habían disparos, fuegos artificiales y otras cosas, en una situación de alta complejidad que incluso podían salir personas inocentes heridas? Siempre cuando hay tanta arma de fuego es un peligro, sin lugar a duda. Uno reconoce todo lo que eso significa. Yo cuando manifiesto que Carabineros tienen que actuar y el Estado tiene que hacer prevalecer el Estado de Derecho, que no puede venir un grupo de mafiosos, delincuentes, ¿no es cierto?, a tomarse un territorio. Eso no puede suceder. Yo digo, mire, actuemos con lo que hay a disposición y que es un guanaco, Carlos Lanza Gase, ¿no es cierto?, la presencia ya por sí de las fuerzas especiales, del GOPE. Eso obviamente hace que cualquier delincuente piense bien las cosas antes de hacer algo. La segunda vez, la segunda noche se hizo eso y eso, y se calmó inmediatamente la situación. Ya habíamos tenido una experiencia, ya habíamos tenido una experiencia general. Un mes en febrero, el velorio de otro delincuente, ¿no? Carabineros también actuó. Actuó la segunda noche porque también reclamé y ahí pedí que salieran las tanquetas que están en la Araucanía, que vengan acá y se hagan presente. Fíjese que pasaron partes por lanzar fuegos artificiales, autos mal estacionados, porque todos los otros se arrancaron. Cuando Carabinero actúa, salen, se fueron inmediatamente los que tenían armas y quienes quedaron ahí, ¿no es cierto?, los deudos, los autos mal estacionados, la casa donde se lanzaron los fuegos artificiales, multas, ¿no? Pero se calmó la situación, eso es lo que nosotros buscamos. Después, aquí tiene que haber un trabajo mayor general y todo, inteligencia. Es que eso es lo que hablábamos hoy de la mañana. Aquí no hay inteligencia de las policías o se hace, pero la verdad que no ha dado los resultados. Porque si yo sé que un fulano muere con 14 balas en su cuerpo, que tiene el prontuario de página y página, sé que cuando lo estén velando va a llegar, ¿no es cierto?, todos los amigotes, toda la parte de la banda se murió. Imagínese, el líder de los Carmen Brillo. ¿Así se llamaba? No, no. Ah, está por el ejemplo. Van a llegar ahí a velarlo y hacerle todos los honores, ¿verdad? Van a hacerle todos los honores. Entonces, si se sabe eso, actuemos antes. Copiemos el territorio antes. No les permitamos que se desarrolle. Porque la gente, créame, general, quiero y estimo a Carabineros, y les duele cuando los tratan mal y que le hayan quitado tantas facultades. Eso es. Les duele a los Carabineros cuando los tratan mal al alcalde. Eso es. Pero, ¿sabe? La verdad que la gente se siente impotente y necesita que alguien los proteja y siente que nadie los protege. Yo debo ser la voz de mis vecinos. ¿Ya? Y creo que no lo dije. No dije que eran cobardes. Eso lo dijo el general Vazaletti. ¿Ya? Yo dije, al parecer daba miedo. ¿Ya? Pero el general Vazaletti usó la otra frase. Y el general Vazaletti, yo lo... Mire, es una persona súper seria. Yo he estado en muchas reuniones con él. ¿Ya? Y fíjense que puso los temas tal como lo vimos nosotros en la última reunión de Stop con el ministro Estatuis, como les decía. ¿Ya? Pero con el alcalde, con el general, usted no ha podido hablar después de esto. No ha podido conversar. No, me refiero a... Porque de estas cosas negativas hay que sacar cosas del limpio. Por el bien de la ciudadanía. Por el bien de la gente que vive en la granja y en otras comunas que se ven afectadas constantemente con estos funerales. Entonces le digo, llegar a una conclusión, decir, la próxima vez que sepamos que un fulano muere a 14 balazos y que sabemos que lo que se nos va a venir, poder tener un plan de acción pero coordinado desde ahora. Yo creo que, mire, hay que hacerlo. Yo no tengo ningún problema en reunirme con el general Basaletti. Lo hemos conversado con otros alcaldes y alcaldesas también, con la alcaldesa Leitado de Peñalolén, de Melo, del bosque de esta situación. Porque esto, yo siempre digo, mire, no establezcamos que esto es la granja, porque no hay estigmatización. No, 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 son varias comunas. Fíjese que en la zona sur son más de 2 millones de habitantes. Y todos viven lo mismo. Y si usted va a la zona poniente y la zona norte, salvo pequeñas, pocas comunas, pasa lo mismo. Y en Valparaíso, en Los Cerros, en Concepción, en San Javier, me decía el alcalde, mira, entraron las armas y entró la droga. San Javier, que son 30.000 habitantes. Esto es algo de un problema país. Canversal. Claro. ¿Sabe qué, alcalde? Yo le entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo. Pero aún necesito, con esta tranquilidad que haga este ser de televisión, que usted hable a los carabineros de la granja. Que usted les diga, ahora, qué es lo que quiere. Bueno, yo creo que hemos trabajado durante... Y sobre todo, que trate de alguna manera de, no sé, yo creo que una disculpa por el tratamiento de los carabineros que están con usted. Mire, yo no hablé de los carabineros de la granja, primera cosa. Yo hablé de quienes estaban ahí esa noche, que eran fuerzas especiales, ¿no? Yo, los carabineros de la granja, tengo en alto valor porque trabajamos bastante con ellos durante todo el año, ¿no? Y ellos saben que cuentan con nosotros absolutamente. Sé lo difícil que es hacer el trabajo en comunas como la granja. Y los apoyo y ellos cuentan con todo mi respeto. Cuando yo manifesté a los que estaban ahí, ¿no? Las fuerzas especiales. Si ellos estaban ahí, les pido disculpas si los he ofendido. No es mi intención. Lo que sí debo hablar muy fuerte para defender a mi gente, que es lo que a mí me le dijeron. El alcalde tiene toda la razón. Y lo importante, mira qué bonito, ese apretón de manos, es que todos puedan trabajar en conjunto. El debate es justo y necesario. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, nos hubiera gustado seguir conversando muchísimo con usted. Lo invitamos para cuando quiera venir a su casa, alcalde. Y a su disposición. Y lo importante es el debate para sacar cosas limpio. ¿En favor de quién? De la gente de la granja.